Belén Esteban sufre un duro revés en su matrimonio por Fran Álvarez. Belén Esteban no recibirá la nulidad de su ex-Fran Álvarez para poder casarse por la iglesia con Miguel Marcos. Belén Esteban ha recibido un duro varapalo por parte de su ex-marido Fran Álvarez, con lo que se despiertan algunas fantasmas del pasado. El sueño de la colaboradora de Sálvame en casarse por la iglesia con Miguel Marcos, con quien contrajo matrimonio por lo civil el pasado 22 de junio, en la que fue calificada como la boda del año. Sin embargo, ese sueño parece que se va a desvanecer y se va desvaneciendo después de la última maniobra de Fran. A través de una entrevista en la revista Lecturas, el ex-marido de Belén adelanta que no va a firmar la nulidad eclesiástica, y además explica cuáles son los motivos que le han llevado a tomar esa polémica decisión. «Todos estos años no he tenido problema en firmar los papeles para la nulidad matrimonial. No me he negado nunca. Ahora no los firmo porque no me da la gana», advierte Fran. «Por otra parte, el ex de Belén Esteban apuntaba esa decisión con lo mal que lo ha pasado todos estos años envuelto en problemas con las adiciones. Asegura que le ha dejado marcado. Lo he pasado muy mal. Ser el ex-marido de esa señora cuesta, y más si te da caña por todos los lados, como me ha dado ella a mí. Durante estos seis meses he pensado mucho, y he aprendido a gestionar mis emociones. «Tengo mucho trabajo por hacer aún», asegura. Recordamos que Belén Esteban y Fran Álvarez se casaron el 27 de junio del 2008, en Madrid, pero su tormentosa relación hizo que en menos de dos años firmaran el divorcio. De manera definitiva, a partir de ahí se inició una guerra mediática, que duró varios años más, y que nutrió precisamente el programa Sálvame en sus comienzos. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete y muchas gracias por estar ahí.